Y este es el estilo y el sabor Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja Solo que tengo que aguantar, porque no quise retenerla No, 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 no sé quién de los dos será Quien se puede rendir al fin y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será, quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria de nuestro amor Bóngale sabor y carne Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja Solo que tengo que aguantar, porque no quise retenerla No, 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 no sé quién de los dos será Quien se puede rendir al fin y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será, quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria de nuestro amor Oye nada más que culión Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja Solo lo que tengo que aguantar, porque no quise retenerla No, 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 no sé quién de los dos será ¿Quién se puede rendir al fin y que corra la historia sin rencor? No sé quién de los dos será, quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor ¿Quién se puede rendir al fin y que corra la historia sin rencor?